Es un segundo parcial, ¿no? Estamos ya en el segundo parcial. La primera pregunta es de relaciones, ¿no? Entonces, fíjense, nos dan un conjunto y dice si la siguiente es relación, ¿no? Entonces, ¿relaciones va a entrar al examen? No, ¿no ve? Relaciones ya ha entrado al primer parcial, si no me equivoco. Si quieren, podemos resolver la 1 también, que es de relaciones, o si prefieren, podemos directamente resolver la 2, la 3, que sí son de este examen, la 4, la 5 y la 6, ¿no? La 1 es de un primer parcial, me imagino, porque es de relaciones, no es ni de estructuras algebraicas. ¿Quieren resolver la 1 o directamente desde la 2? Chicos, chicos. Desde la 2, yo creo, sí. Ya, entonces... Desde la 2, sí. Ya, directamente desde la 2, entonces. Empezaremos con la 2 directo. Empezaremos con la 2 directo, ¿no? Bien. Bien, entonces vamos a comenzar desde la pregunta número 2. Bien, entonces, esta es la pregunta número 2 de este examen. Dice, hallar los valores de A y B que cumplan con la siguiente expresión. Y tenemos una expresión, ¿no? Lo único que debemos hacer es operaciones ahí, ¿no? Hacer operaciones con los números complejos. Le vamos a poner una resolución. Una resolución al ejercicio, ¿no? Entonces, empezaremos de ahí. Bien, entonces, hallar los valores de A y B. Necesitamos nosotros hallar valores de A. Y valores de B, ¿no? Eso es lo que nos piden, ¿no? Y ahora los valores de A. Y nos dan toda esta expresión. La voy a copiar la expresión. 2 veces A y menos 5 veces B, más 2, más 2 veces I. A y más 2 veces B, más 3, más I, ¿no? Este está declarado, esta pregunta. No es nada complicado. Casi no hay que analizar nada. 3 más 4 veces I. Y eso está menos B de 8 menos 3 veces I. Listo, esa es la pregunta, ¿no? Entonces, lo único que debemos hacer es ir operando, ¿no? Aquí tengo I lo igual. Voy a operar de este lado. Voy a tener... El 2 va a entrar a multiplicar a cada término. Voy a tener 2 veces A y, ¿no? Después voy a tener menos 10 veces B, más 4, ¿no? Este 2 ha multiplicado a todo el paréntesis. Hacemos lo mismo de este lado. Voy a tener más 2 veces A. Y por I voy a tener I cuadrado. ¿No? I cuadrado. Más 2 por 2. Voy a tener 4 veces B. I. Finalmente, 2 por 3. Aquí voy a tener más 6 veces I. Más I, ¿no? Más I. Más I, ¿no? El último término, más I. Listo. Ya estamos hasta ahí. 2 veces I cuadrado. 4 veces BI. Más 6 veces I. Listo. Hacemos lo mismo de este lado. Voy a tener A. Bueno, 3 veces A, ¿no? A por 3, 3 veces A. A por 4. Voy a tener más 4 veces AI. Menos, hacemos lo mismo de este lado. Menos 8 veces B. Y voy a tener menos 3 veces BI. ¿No? Listo, ¿no? Bien, ahora puedo ir agrupando, ¿no? Términos. La parte es real y la parte imaginaria, ¿no? Eso es lo que puedo hacer, ¿no? Bien, a ver, agruparemos aquí. Bien, aquí tengo dos veces A. A ver, lo voy a hacer de otro color. Miren. Esto es imaginario. Aquí tengo imaginarios. Todo esto es imaginario, ¿no? Y aquí tengo reales. Todos estos son reales. Bien, entonces, primeramente voy a copiar los reales. Voy a tener menos 10 veces B. Más 4. Este I cuadrado, ¿cuánto es I cuadrado? Menos 1. Listo, menos 1 por 2 veces A. Eso me va a quedar menos 2 veces A, ¿no? Listo. Ahora lo desrosado. Simplemente voy a ir agrupando. Más 2 veces A, ¿no? No puedo hacer nada I. Más 2 veces A, I. Más 4 veces BI. 6 veces I, más I. Ahí sí lo puedo sumar, ¿no? Más 7 veces I, ¿no? Listo. Entonces, hasta ahí estamos bien. Bien, esto es igual. Esto es igual. Aquí no puedo hacer nada. La parte real es 3 veces A, menos 8 veces B, ¿no? Y la parte imaginaria es más 4 veces A, I. Menos 3 veces BI, ¿no? Aunque sí, ahí no es positivo. ¿Cuál? El 3BI. Porque... 3BI. Ah, sí, tienes razón. Con los signos, ¿no? Menos por menos, más, ¿no? Más 3BI, ¿no? Está bien. Está bien. Listo. Ahora, lo que puedo hacer es ir despejando. Miren. Todo este miembro lo voy a pasar a 0 y va a estar igualado a 0, ¿no? Entonces, todo lo voy a despejar. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener menos 10 veces... Menos 10 veces B, más 4, menos 2 veces A. La parte real lo voy a despejar, va a ser menos 3 veces A. Más 8 veces B, ¿no? Esta parte es real. 3 veces A, menos 8 veces B. Lo he pasado al primer miembro. Listo. Y tengo más 8 veces A. 2 veces A, I. Estoy copiando la parte que está aquí en rosado. Más 4 veces BI. Más 7 veces I. Y esta parte imaginaria, 4 veces I y 3 veces BI. Pasa igual a restar, ¿no? Menos 4 veces A, I. Más 3 veces BI. Listo. Hacemos operaciones similares aquí. ¿Qué operaciones similares? Menos 10 veces B, más 8 veces B. Eso me va a dar A, menos 2 veces B, ¿no? Después tengo menos 2 veces A, menos 3 veces A, que eso va a ser menos 5 veces A, ¿no? Más 4. Listo. ¿No? Más 4. Después tengo más 2 veces A, aquí 2 veces, lo voy a hacer con otro color, miren. 2 veces A, I, menos 4 veces A, I, ¿no? Eso va a ser simplemente menos 2 veces A, I, ¿no? Después tengo 4 veces BI y 3 veces BI, ¿no? Eso va a ser más 7 veces BI, ¿no? 7 veces BI, ¿no? Y el 7 más 7I, ¿no? Que está solito, igual a 0. Aunque sí, ese 3BI no ha pasado negativo. Ahí ya, ese 3BI es negativo, ¿no? Lo he dejado sumando, ¿verdad? Estoy un poco distraído. Entonces, esto es negativo. Menos 3 veces BI, entonces sería simplemente BI, ¿no? A ver, vamos a conseguir desde ahí. Desde ahí, ¿no? Entonces, 2 veces A, I. Las 4 veces BI, menos 3 veces BI, simplemente me va a quedar A, una vez, ¿no? B, I, más 7 veces I, igual a 0, ¿no? Está bien. Están atentos, ¿no? Está bien. Listo. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer, no? Podemos hacer lo siguiente, miren. Miren, este igualado a 0, este 0 se puede escribir de la siguiente forma. Ese 0 se puede escribir así, miren. 0 más 0 veces I. Es lo mismo, ¿no ve? Sigue siendo 0 todo este lado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos igualar la parte real con la parte imaginaria. Miren, la parte real es esto. Menos 2 veces B, menos 5 veces A, menos 5 veces A, más 4, ¿no ve? Y aquí tengo la parte imaginaria, lo voy a factorizar, más, todo entro en un paréntesis, menos 2 veces A, más B, más 7, todo eso multiplicado por I, igual a lo que tenemos, ¿no? 0, 0, y lo vamos a poner en color de este lado, ¿no? Más 0 veces I, ¿no? Fíjense, lo que está en amarillo es la parte real y lo que está en color lila-violeta es la parte imaginaria, ¿no? Bien, entonces, lo que puedo hacer es igualar la parte real a 0 y la parte real del imaginario igualado a 0, ¿no? Y de ahí puedo formarme un sistema de ecuaciones y de ahí puedo hallar lo que es los valores de A y B, ¿no? Entonces, hacemos eso, lo voy a mover esto un poco, voy a mover eso un poco, y ya está. Bien, entonces, vamos a continuar ahí. ¿Cómo hago esto? Entonces, miren, yo voy a igualar menos 2 veces B, menos 5 veces A, más 4, igualado a 0. Luego tengo la segunda, que es menos 2 veces A, más B, más 7, igual a 0 también, ¿no? Listo, entonces, de ahí ya se forma un sistema de ecuaciones, un sistema de 2 por 2, ¿no? Entonces, ordenando voy a tener aquí menos 5 veces A, lo voy a ordenar, menos 2 veces B, igual... Ese 4 lo voy a pasar como negativo, menos 4, ¿no? Luego tengo menos 2 veces A, más B, igual S7, ¿no? Aquí tengo un 7, lo voy a pasar como negativo. Listo. Eso sería, chicos, ¿no? Eso sería. Ahora podemos, de aquí, resolver este sistema de ecuaciones de 2 por 2, nos enseñaban en colegio, y podríamos resolver, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos resolver? A ver, o bien hacemos métodos de deducción, métodos de sustitución, despejamos una letra y en función de esa letra desemplazamos en la otra, ¿no? Esta va a ser la ecuación 1 y esta va a ser la ecuación 2, ¿no? Dos ecuaciones. Entonces, de la ecuación 2 puedo despejar, miren, de 2 puedo despejar lo siguiente. Digo que B es igual a menos 7 más 2 veces A. ¿Está bien, no, eh? He despejado de esta ecuación número 2 B. Entonces, 2 veces A va a pasar a sumar, ¿no? Menos 7 más 2 veces A. Eso es B. Entonces, a esto lo voy a llamar 3. Y desemplazo, ¿no? Desemplazo, ¿no? Desemplazo 3 en 1. ¿Dónde voy a desemplazar esa B que hay a 2, que es la ecuación 3? En la ecuación 1, ¿no? Entonces, si yo tengo menos 5 veces A, lo voy a mover un poquito más aquí abajo, ¿no? Ahí, listo. Si yo tengo en la ecuación 1 menos 5 veces A, menos 2 veces B, igual a menos 4. Entonces, reemplazo, ¿no? Menos 5 veces A, menos 2 veces B. B vale todo esto, ¿no? Todo eso vale B. B igual a menos 7 más 2 veces A. Entonces, reemplazo, lo que estamos haciendo es sustitución, ¿no? El método de sustitución. Menos 7 más 2 veces A. Eso vale B, ¿no? Menos 5 veces menos 2 veces B vale todo esto. Esa expresión, que está en paréntesis, igual a menos 4. De ahí ya puedo hacer operaciones y despejar A, ¿no? Tengo menos 5 veces A. Menos 2 por 7, tengo más 14. Menos 2 por más 2 veces A, tengo menos 4 veces A. Y eso es igual a menos 4, ¿no? Y aquí tengo, sumando las A, tengo menos 9 veces A, igual a menos 4 menos 14, ¿no? El 14 lo he pasado de estar. De aquí voy a tener A, que va a ser igual a menos 4 menos 14 menos 18. Con el menos que va a pasar a dividir va a ser menos 9, ¿no? Y finalmente de ahí, A vale, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale A, chicos? 2, ¿no es? 2. Eso. Listo, entonces ya tengo el valor de A, A vale 2. Listo. Y ahora, ¿para hallar B, qué puedo hacer? Reemplazo en 3, miren, aquí, en B. De aquí ya puedo hallar A, miren. B es igual a menos 7B, más 2 veces A. B es igual a menos 7, más 2 veces A. A vale 2. B es igual a menos 7, más 4. 2 por 2, 4. Y finalmente B vale igual a menos 3. Y listo, eso es, chicos. Eso es todo, miren. ¿No? Y si yo no sé utilizar el método de sustitución, método de no sé resolver ecuaciones, ¿no ve? Y tengo este sistema de ecuaciones. Entonces, menos 5 veces A, menos 2 veces B, igual a menos 4, menos 2 veces A, más B, igual a menos 7. He llegado hasta ahí. ¿Qué puedo hacer? Utilizar una calculadora, ¿no? En la calculadora, ¿cómo utilizamos esto? A ver, lo voy a poner ahorita. Aquí está la calculadora, ¿no? Entonces, miren, yo tengo este sistema de ecuaciones. A y B son las incógnitas. ¿Dónde puedo resolver eso? Aquí, miren. Me salgo, pongo normal, ¿no? La prendo y aquí, mode dice, ¿no? Setup mode. Apretan ahí. Tiene todas esas funciones para poder resolver esta calculadora, ¿no? Estadística, ecuaciones, tablas, complejos, bases en función de un número, matrices y vectores. Entonces, nosotros queremos resolver ecuaciones, que es EQN, ¿no? La opción número 5. Entonces, aprietas la opción número 5. ¿Qué es resolver sistemas de ecuaciones? Estás la A, B, igual a C, ¿no? Entonces, sería la 3, miren. Sería la primera, ¿no? 1, opción 1. La opción 1. Entonces, sería la opción 1. Listo. En función, en la letra A, pones menos 5, ¿no? Le pones igual. En la letra B, le pones menos 2. Le pones igual. En el término C, le pones lo que está libre, con la constante, menos 4, ¿no? Menos 4. Le pones igual. Listo. En la letra A, en la segunda ecuación, ¿no? La segunda ecuación, le pones menos 2, el valor que tiene ese valor A. B, sería 1. Y C, sería menos 7, ¿no? Le pones igual. Listo. Ya tengo todos los numeritos. Simplemente le pones igual. Y te tiene que dar los valores de A, ¿no? El valor de X, te dice. X sería A, que es 2, ¿no? A es igual a 2. Y el otro valor nos tiene que salir, menos 3, ¿no? Y Y igual a menos 3, te dice, ¿no? Eso sería los dos valores, A y B, menos 3, que te salen, ¿no ve? Entonces, ¿tienen alguna pregunta o duda de este ejercicio, de esta pregunta? Ya hemos resuelto, ¿no? A y B, esa era la pregunta, ¿no? Hallar los valores de A y B. Pregunta o duda de este examen. Nada complicado, ¿no ve? Hacer operaciones, no es que decir. Hallar valores de A y B. Y ya hemos hallado valores de A y B, ¿no? Preguntas, dudas. No, sí, está bien. Listo, entonces hacemos la segunda o la tercera pregunta, a ver. Vámonos a ver cuál es la tercera pregunta. Esta es la tercera pregunta, ¿no? Aquí está. Es de funciones. Ya hemos hecho bastante de funciones también. Pero de todas formas, como repaso, volvamos a hacer, ¿no? Aquí está la pregunta. La pregunta número 3. Bien, entonces dicen, sean F, encuentren las funciones compuestas. Nos dan funciones de F y nos dan funciones de G. Encuentren las funciones compuestas, ¿no? F compuesto en G, inciso B, inciso C, inciso B. Todos son composiciones en un número, ¿no? Bien, lo primero que debemos hacer, vamos a resolver el inciso A, ¿no? Nos dice, hallar F con posición en G. Evaluado en menos 2, ¿no? Es eso. Primero debemos hacer esto, ¿no? Hallar la composición de esto. Antes de hallar en menos 2, debemos hallar en X, que eso es igual a, sería G compuesto en F, ¿no? Entonces sería de esta forma. De esa forma sería. Listo. Eso es la composición de funciones, ¿no? Entonces vos pones F de aquí, que es la función que no tienes todavía. Y aquí, en el corchete, ¿qué vas a poner? G de X. ¿Tienes G de X? Sí. G de X es X más 3. Aquí te dice el problema, ¿no? G de X es X más 300. G de X es X más 3. Listo. Ese es G de X, ¿no? Ahora, tienes F de algo. Vos tienes aquí F de X menos 2, menos 2, ¿no? Tienes, miren. Tienes F de X, que es igual a X cuadrado, menos 2 veces X, ¿no? Ahora, si yo quiero hallar F de cuadrado. Miren, me estoy dibujando un cuadradito. ¿A qué sería eso? Simplemente donde ves X le pones el cuadrado. Cuadrado al cuadrado, menos 2 veces un cuadrado. Eso es, ¿no? Entonces, F de algo te dice. Entonces, en este caso, ese cuadrado va a ser X más 3. ¿No ve? Y entonces le vas a poner X más 3 al cuadrado. ¿No ve? Y menos 2 veces X más 3. ¿No? Para que se entienda un poco. Entonces, haces eso y aquí tienes... Ya no vas a poner F, nada. Vas a poner simplemente un paréntesis. Bueno, o nada. Simplemente haces cumplir esta condición de F de X más 3 en todo esto. X menos 2, menos 2X al cuadrado, ¿no? Entonces, yo voy a tener X más 3, ¿no? Al cuadrado, menos 2 veces X más 3. Listo. Eso sería la composición. Miren, F de G compuesto en F en X, ¿no? Listo. Eso sería, ¿no? Entonces, vos no quieres hallar esto. Quieres hallar en 2. ¿Qué haces eso? Esto ya es la composición, ¿no? Eso es la composición. A ver cómo lo voy a poner. Lo voy a poner así. Esa es ya la composición. Pero vos no necesitas esa. Necesitas F en 2, ¿no? Entonces, ¿qué haces? F compuesto en G en menos 2, ¿no? Le pones igual. Donde ves X, le pones el menos 2. Tengo menos 2 más 3. ¿No? Menos 2 más 3 al cuadrado, menos 2X. X es menos 2 más 3. Listo. Eso va a ser igual a qué? Va a ser igual, menos 2 más 3 es 1 al cuadrado. Menos 2 más 3 es 1. Menos 2 veces 2 más 3 es 1 igual, ¿no? Y esto va a ser igual a 1 menos 2. Y eso simplemente es menos 1. Listo. Entonces, ¿qué concluyes? F composición en G o G compuesta en F evaluado en menos 2 es igual a menos 1. Eso sería su respuesta del inciso A. Solución del inciso A, ¿no? ¿No ves? Eso sería la solución del inciso A. Listo. Hasta ahí nada complicado, ¿no ves? O sea, básico. ¿Se entiende, no ves? ¿O tienen alguna duda? Hacemos lo mismo con lo demás, ¿no? Por si acaso, si no se entiende, vamos a hacer todos los incisos, ¿no? Listo. Hacemos para el inciso B ahora, ¿no? El inciso B. ¿Qué nos dice? El inciso B nos dice F compuesto en F. O sea, en sí mismo, ¿no? Cero, pero evaluado en cero. Necesitamos hallar eso. Entonces, lo que nosotros hacemos es F compuesta en F, pero no en cero, sino en X. Un valor cualquiera, ¿no? Eso va a ser igual a F de F de X. Listo. Vos tienes F. En el corchete, ¿qué vas a poner, no? Vas a poner F de X. F de X, aquí te da X cuadrado menos 2 veces X, ¿no? Entonces, X cuadrado menos 2 veces X es eso. F de X, ¿no? Vuelves a hacer la misma relación. En vez de X, todo esto es tu argumento, ¿no? Como si fuera tu X. Entonces, todo eso lo vuelves a hacer cumplir aquí. ¿Qué vas a tener? Vas a tener lo siguiente. Vas a tener X al cuadrado menos 2 veces X. Todo eso al cuadrado menos 2 veces X al cuadrado menos 2 veces X. Listo. Eso sería, ¿no? Entonces, eso sería F compuesto en F de X. Eso es lo importante que necesitamos. Después, ya evaluar en un punto simplemente es más sencillo, ¿no? Listo. Ya tengo el valor. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Lo único que puedo hacer es hallar, ¿no? Puedo hallar F compuesta en F, pero en 0, ¿no? Evaluado en 0. Entonces, donde vea X le pongo 0, ¿no? Entonces, esto va a ser 0 al cuadrado menos 2 por 0, ¿no? Menos 2 por 0 y eso al cuadrado, ¿no? Menos 2 por 0 al cuadrado menos 2 por 0. Entonces, vos tienes F compuesta en F evaluado en 0. ¿Qué va a ser? 0 al cuadrado. Todo esto se va a hacer 0. 0 al cuadrado. Todo esto también va a ser 0. Por 2 se va a hacer 0. Entonces, todo vale 0, ¿no? Listo. Eso es el resultado. No nada complicado. Entonces, eso sería la solución al inciso B, ¿no? Solución al inciso B. Listo. Hacemos lo mismo en C y en D, ¿no? Que es bastante repetitivo, lo mismo, ¿no? Bueno, bien, entonces, vámonos a hacer el inciso C. El inciso C, ¿no? Para el inciso C nos piden ayer G compuesta en F evaluado en 3. Entonces, eso es nuestro problema, ¿no? El inciso C. ¿Qué haces? Vos tienes G compuesta en F, pero no lo haces en 3, lo haces en X, cualquier valor. Listo. Entonces, eso va a ser G de F de X, ¿no? Listo. Vos le pones G. ¿Tienes F de X? Sí. F de X es X cuadrado menos 2. X cuadrado menos 2 veces X. Listo. Eso es igual a G. Bueno, no va a ser G. Esto lo haces cumplir aquí, ¿no? Entonces, X va a ser todo esto. X cuadrado menos 2 veces X, ¿no? Y vas a tener esto más 3, ¿no? Miren, te dice X algo, algo más 3, ¿no? Entonces, algo, algo más 3 va a ser, ¿no? Entonces, va a ser X cuadrado menos 2 veces X más 3. Nada más. Entonces, eso sería G compuesto de F en X. Listo. Ya está. Entonces, ahora lo que hace es, esto lo vamos a poner en un cuadrito, que es lo importante. Eso es lo importante de hallar en función de X, ¿no? Y ahora sí ya he evaluado, ¿no? He evaluado. Entonces, ¿cómo sería evaluado? Evaluado sería G compuesto, bueno, F compuesto en G de X. Esto va a ser igual a todo esto. No creemos en X, ¿no? Creemos esta vez en el valor de 3. Eso va a ser 3 al cuadrado. Donde yo vea X le pongo 3. Menos 2 por 3. Más 3, ¿no? Hacemos operaciones. Aquí tengo 9 menos 6 más 3. ¿No? Y finalmente esto es igual a 9 menos 6 es 3, más 3 es 6, ¿no? Listo. Y eso sería G, bueno, F compuesto en G, evaluado en 3, ¿no? Hasta ahí yo creo que no deben tener ninguna duda, ninguna pregunta, porque son composiciones que ya hemos hecho varias veces. Y esa sería la solución al inciso C, ¿no? Bien, hagamos el último inciso, que es el inciso G. El inciso D, ¿no? El inciso D. El inciso D nos piden hallar G, composición de G, en menos 1. Listo. Eso es el problema. Lo que vos haces no es hallarlo en menos 1, simplemente en función de X, ¿no? En función de X, que eso va a ser AG de G de X, ¿no? En sigo mismo, listo. Entonces ya tienes G. Tienes G de X, sí, G de X es X más 3. Listo. Esto es algo, ¿no? G de algo, entonces G de algo es algo más 3. Entonces aquí sería X más 3, nuevamente más 3, ¿no? Listo. Entonces G, composición de G, evaluado en X, es esa función, ¿no? Es toda esa función. Listo. Entonces ahora lo que nosotros no queremos hallar en función de X, queremos G, de G, G compuesta de sigo mismo, pero esta vez en 3, ¿no? En menos 1. Una cosa que este G, compuesta, cuidado que en el examen entre, y les confunda, ¿no? Que puede parecer lo mismo que es así. G al cuadrado, en menos 1, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, entonces, sería donde BX les desplaza hacia el menos 1. Sería menos 1, más 3, más 3. Listo. Aquí tengo menos 1, más 6, y eso simplemente sería a 5, ¿no? Entonces G, compuesta de G, de sigo mismo, es en menos 1, es igual a 5. Listo. Ya hemos acabado la pregunta número 3. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda de esto, de este examen, de esta pregunta? Ya, eh... Vuelvan a conectarse, chicos, se va a acabar las doñas, ¿no? Vuelvan a entrar y hacemos la cuarta pregunta. Vuelvan a entrar. Vuelvan a continuar. Pues, bueno, ya viene aquí. Bueno, ya viene aquí, voy a encontrar misunderstandas. Gracias. Ya, vamos a continuar, ¿no? Listo. Con preguntas de funciones no creo que haya problemas. Bien, continuaremos, ¿no? Bueno, con preguntas de funciones no creo que haya problemas. En complejos tampoco creo que haya problemas. Aquí está, ¿no? Esta es la pregunta. Ya hemos hecho la 1. No, hemos hecho la 2. Hemos hecho la 3. Ahora haríamos la 4, ¿no? Hagamos la 4. Realicemos la pregunta 4. Bien, ahora sí, miren, aquí tengo la pregunta número 4, ¿no? La pregunta número 4. Simplificar esa expresión, ¿no? Simplemente nos piden simplificar, ¿no? Entonces daremos formato a la resolución. Resolución de ese ejercicio, ¿no? Bien, entonces comenzaremos a resolverla, ¿no? Miren, el ejercicio nos dice lo siguiente. Tenemos un número complejo conjugado, ¿no? Que es menos 3 más 4 veces i. Todo eso está por 5 veces menos 2 veces i. Y todo esto está multiplicado, ¿no? Está en corchete, lo voy a poner. Todo eso está elevado a la menos 1. Listo, ¿no? Eso es, chicos. Entonces, ¿eso cómo se puede escribir? De otra manera. Vamos a empezar por este costadito. Por ahí. Y vamos a continuar luego ahí. Entonces, ¿cómo puedo expresarlo esto, no? Eso se puede escribir 1. A ver, 1. Sobre. No, a ver. Sí, 1 sobre. El elemento conjugado, ¿no? Que sería esto, ¿no? Conjugado. De todo esto. Conjugado de menos 3. Más 4 veces i. Por 5. Menos 2 veces i. Listo. Es lo mismo, ¿no? Eh, ya está. Es la misma expresión. Solo que está conjugado, ¿no? Parece doble línea de fracción, pero no es doble línea de fracción. Está conjugado. El elemento está conjugado. El número complejo está conjugado, ¿no? Entonces, eh, por propiedades podemos hacer lo siguiente. Miren, si yo tengo un número complejo z1 multiplicado por un número multiplicado por un número z2. Eso está conjugado. La propiedad me dice que se reparte, ¿no? Z1 por z2, ¿no? Sus conjugados. Esa es la propiedad, ¿no? Entonces, por esa propiedad nosotros podemos, eh, es una propiedad de los números complejos, ¿no? Lo voy a poner en ese cuadrito. Es una propiedad. Me imagino que con la ingeniera ayer les ha debido a todas esas propiedades, definiciones y algunas fórmulas, ¿no? Propiedad. ¿Listo? Entonces, si yo tengo esa propiedad, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo decir 1 sobre e menos 3 más 4 veces i. Eso va a estar conjugado. Multiplicado por 5 menos 2 veces i. Y eso también va a estar conjugado, ¿no? Listo. Entonces, eh, resolvemos esto. Esto va a ser 1. Bueno, el conjugado de este número complejo, ¿cuánto es? De aquí de menos 3 más 4 veces i. ¿Cuánto es el conjugado? Recordemos que el conjugado solamente es cambiarle de signo al número imaginario. A la parte de la del número imaginario, ¿no? Eso sería menos 3 menos 4 veces i, ¿no? Menos 3 menos 4 veces i, ¿no? Listo. Aquí hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, va a ser 5 más 2 veces i, ¿no? Lo que he hecho simplemente es cambiarle de signo, ¿no? Listo. Entonces, ahora simplificamos esta expresión. Aquí así voy a tener el 1. Para multiplicar esto, hacemos lo mismo que multiplicamos en los reales, ¿no? Elemento a elemento. Menos 3 por 5, voy a tener menos 15. Menos 3 más 2 veces i, menos 6 veces i. Menos 4, i por 5, menos 20 veces i. Sí, el menos 3, ¿no tenía que ser 3? No. Ah, no. Solamente se cambia el signo a la parte imaginaria, ¿no? O sea, solamente al 4, i. Y aquí lo mismo, al menos 2 veces i, pasa como positivo, ¿no? Simplemente se cambia de signo a la parte imaginaria. Estas partes reales y el que tiene i es la parte imaginaria, ¿no? Sí, está bien, con negativo. Está bien. Menos 3 por 5, menos 15, menos 3 por 2 veces i, menos 6 veces i, menos 4 por 5, menos 20 veces i, menos 4 por más 2 veces i. Eso va a ser menos 8 veces i al cuadrado, ¿no? Y al cuadrado. Listo. Hacemos sigue operaciones. Aquí voy a tener 1 menos 15. Eso lo voy a poner menos 15. Menos 6 veces i, menos 20, va a ser menos 26 veces i, ¿no? Aquí tengo menos 8 veces i, i al cuadrado es menos 1. Con este menos 8 se va a hacer más 8 positivo. Listo, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer? A ver, lo voy a mover esto un poco. Para que nos quede espacio, ¿no? Lo voy a acomodar. Solamente estoy acomodando esto por aquí. Listo, ¿no? Entonces, hacemos una operación más aquí, que puede ser lo siguiente. 1 menos 15 más 8, voy a tener menos 7 menos 26 veces i. Listo. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Hasta ahí estamos bastante bien. Listo. Ahora, vamos a continuar aquí. Continuando a este lado, ¿qué puedo hacer? Cuando nos dicen simplificar, recuerden que el número imaginario nunca puede estar en el denominador. Siempre tiene que estar en la parte de arriba, ¿no? En el numerador. Esto es una fracción, ¿no? Numerador y denominador. El número imaginario no puede estar abajo, tiene que estar arriba, sí o sí, ¿no? Entonces, 1, miren, 1 menos 7 menos 26 veces i. ¿No? A ver, lo voy a hacer más bonito. Vamos a tener el 1 arriba, línea de fracción. Tengo el menos 7, el menos 26 veces i, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer para que el i suba arriba? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Le puedo multiplicar arriba y abajo por el conjugado de lo de abajo, ¿no? Miren, lo voy a multiplicar por lo mismo, arriba y abajo. ¿Qué voy a multiplicar? Abajo tengo menos 7 sobre, menos 7 menos 26 veces i. Entonces, yo voy a multiplicar por el conjugado, menos 7 más 26 veces i. Y aquí tengo menos 7 más 26 veces i. No estoy afectando nada. Total, esto va a ser 1. 1 por lo mismo sigue siendo lo mismo, ¿no ve? Entonces, estoy multiplicando ahora, sí voy a multiplicar esto, ¿no? En la parte de arriba, ¿qué voy a tener? En la parte de arriba, 1 por esta expresión, voy a tener menos 7 más 26 veces i. ¿No? En la parte de abajo, multiplico estos dos. Menos 7 por menos 7, voy a tener 49 positivo. Menos 26, bueno, menos 7 por más 26, ¿cuánto 7 por 26, chicos? ¿Con calculador a alguien? 182. 182. Menos 182 veces i. Listo. Entonces, aquí hacemos lo mismo, ¿no? Menos 26 por menos 7, eso va a ser más 182 veces i. ¿No? Listo. Y finalmente, menos 26 más 26, ¿no? 26 por 26, ¿cuántos chicos en una calculadora? 676. Ya. Entonces, sería esto, menos 676 i al cuadrado, ¿no? i al cuadrado, ¿no? Está muy apegado a su pantalla de ustedes, a ver. Ahí, listo, ¿no? Eso sería, chicos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué se va a simplificar? Miren, menos 182 veces i, con menos, más 182 veces i, ¿no? Negativo, positivo, se simplifica, ¿no? Me va a quedar lo siguiente, me va a quedar menos 7 más 26 veces i. 49 menos 676. Y al cuadrado vale menos 1, ¿no? Entonces, ahí ya puedo hacer esto, ¿no? Menos 7 más 26 veces i. 49 más 676. ¿Cuánto es? 725. 725. Listo, entonces, si es 725, entonces esto me va a quedar menos 7 sobre 725, más 26 sobre 725. Y eso multiplicado por i. Listo. Eso sería, chicos, ¿no? Ahí, hasta ahí, no sé si se puede simplificar esto, pero si se puede simplificar, lo pueden hacer. 7 sobre 725. A ver, ¿se puede? No se puede. A ver, tengo 7 sobre 725. No, no se puede, ¿no? Entonces, y el otro 26, a ver. 26 sobre 725, ¿no? Tampoco, ¿no? Listo, quedaré ahí, ¿no? Entonces, esa sería su simplificación. Miren, pueden ver que tengo la parte real y la parte imaginaria, ¿no? ¿Cómo se escribe un número? Un número complejo se escribe a más b y, ¿no? Ese es un número complejo que se denomina z, ¿no? Y eso sería su respuesta, su solución a este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, duda, chicos, de este ejercicio? No, sí, está bien. No, no. No, sí, está bien. Ya, listo. Entonces, ese sería el ejercicio. Ahora hacemos la... Fíjense, todos los problemas de complejos y funciones prácticamente son sencillos. Hagamos la pregunta número 4. Creo que sí, esa es complicada. No, es fácil, lo que he visto. La 5, ¿no? La 5. Solo que no estamos acostumbrados a cálculo 1, ¿no? Esto es de cálculo 1 prácticamente. Control X. La pregunta número 5. Si sabemos cálculo 1, dominamos cálculo 1, entonces es sencillo esta pregunta. Pero si no, entonces ya estamos echados y en el examen no lo hacemos. Y siendo la pregunta más fácil encima. Resolución. Listo. Miren. Nos dicen calcular. Le vamos a poner aquí F en 3. A ver, vamos a hacer aquí. Lo voy a dividir en 4 partes, mi pizzacita, para que hagamos en cada lado, ¿no? Un poquito menos, más aquí. Ahí vamos a hallar uno, aquí vamos a hallar otro, y aquí vamos a hallar otro. 4 partes, ¿no? Listo. Bien, entonces aquí hallaremos F en 3, miren. F en 3. ¿Cuánto es eso? No sabemos, ¿no? Pero te da una condición. F de X es todo esto, ¿no? Todo este desarrollo, ¿no? Toda esta función en función de llaves, ¿no? Ustedes pueden buscar igual en YouTube, en Google, ejercicios con llaves y les va a aparecer esto. Ejercicios de funciones con llaves, ¿no? Bien, esta función es por partes, ¿no? Está escrita por partes, ¿no? Esta función existe de, es una parábola, X al cuadrado es una parábola. Miren, X, tienen que saber funciones, ¿no? X al cuadrado es una parábola, ¿no? Después, X, si simplemente tienen X, eso es igual a una Z. Tienen menos X al cubo. Eso es más o menos su función es así, ¿no? Algo así. Eje X y eje Y. ¿No? Algo así su función. Como es negativo iría a las debes. Creo que algo así. ¿No? Entonces, tienen que saber esas funciones, ¿no? Gráficas de funciones. Si no sabemos, simplemente analizamos, ¿no? Analizamos. ¿Cómo analizamos? F en 3. Pero, ¿cuándo va a existir 3? ¿En qué intervalo está? F en 3. Ustedes me van a decir. F en 3 está en este intervalo, en este intervalo o en este intervalo. ¿En qué intervalo está? ¿En X mayor a 1 o entre 0 y 1 o menor a 0? 3 es mayor, ¿no? ¿Ve? Entonces, va a corresponder en la primera. 3 es mayor a 1, ¿no? Entonces, esa función va a existir cuando es X al cuadrado. Entonces, ahí vamos a utilizar. F de X igual a X al cuadrado. Listo. Porque es 3 y 3 es mayor, ¿no ve? Se cumple. 3 mayor a 1. Mayor o igual a 1. Listo. ¿No ve? Entonces, ahí sí se cumple. Y solamente utilizamos esa función. 3 mayor o igual a 1. Listo. Entonces, yo voy a tener F en 3. Que va a ser igual a 3 al cuadrado. Y esto va a ser F en 3. Que va a ser 3 al cuadrado 9. Y listo. Eso es el ejercicio. El primero, ¿no? Para el segundo. Yo necesito F en un tercio. ¿No? F de un tercio. Entonces, eso yo no sé cuánto es, ¿no? Yo no sé cuánto es. Pero, F de un tercio, ¿en qué intervalo está? Primero, segundo, tercero, ¿no? Sabemos que un tercio es igual a 0.33, 33, 33, 33, ¿no? Nunca acaba. Tiene más decimales, ¿no? Está entre 0 y 1. Entonces, si está entre 0 y 1. F está así, ¿no? 0 menor o igual a un tercio menor a 1. En ese intervalo existe esta función. Entonces, vos tienes F de X. ¿Cuál va a ser esa función? Va a ser simplemente F de X igual a X. Que es la segunda, la del medio, ¿no? A X. Entonces, vos, ¿qué haces? F de un tercio es igual a un tercio. Listo. Y esa sería su respuesta. Nada complicado, ¿no, eh? Nada complicado. Listo. Ya está, ¿no? Ahora necesitamos hallar, ¿qué necesitamos hallar? Necesitamos hallar F de menos un tercio. Hacemos aquí F de menos un tercio. Eso va a ser igual a, ¿a qué? No conocemos, ¿no? Pero un menos un tercio está en los números negativos. O sea, va a ser, va a ser, va a ser X menor a cero, ¿no, ve? Que es menos un tercio, menor a cero, ¿no? Es negativo. O sea, va a ser negativo. Y esa función existe, ¿cuándo? Cuando F de X es igual a menos X al cubo. Nada más, ¿no? Entonces, F de X, F, ya tienes la función, F de menos un tercio es igual a menos menos un tercio. Y eso al cubo, ¿no? Entonces, haciendo operaciones aquí nada más, yo voy a tener F de menos un tercio igual menos, menos, ¿esto cuánto va a ser? Va a ser menos uno sobre veintisiete, ¿no? El tres al cubo va a ser uno al cubo, va a ser uno, tres al cubo va a ser veintisiete, ¿no? Y simplemente F de menos un tercio es igual a, menos por menos va a ser positivo, uno sobre veintisiete. Nada más, ¿no? Entonces, esa sería su respuesta. Hacemos ahora para la última función, que es F. Vamos a hacer con blanco, ¿no? Que es F en menos tres. Que tampoco conocemos, ¿no? ¿Cuánto será? Pero esa función en menos tres existe si X es menor a cero. Entonces, sería menos tres menor a cero, ¿no? Simplemente existe. Con la primera no cumple, con la segunda no cumple, con la tercera sí cumple, ¿no? Entonces, esa función es la misma. F, X igual a menos X al cubo. Esa es la función. Entonces, vos reemplazas F en menos tres, que va a ser igual a menos menos tres al cubo. Vos tienes F en menos tres, esto va a ser menos, menos tres al cubo va a ser menos veintisiete. Y F en menos tres, simplemente va a ser menos tres, y esa es su solución, ¿no? Fíjense, todas las preguntas creo que no hemos tardado mucho, son de rápido análisis y, bueno, es cuestión de práctica también, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda que tengan de este ejercicio, la pregunta cinco? Para ser la última. La última sí es complicada, pero tampoco es difícil, ¿no? Está bien, Oxi. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Entonces, resolvamos directamente la última, ¿no? La última pregunta, vámonos. ¿Cuál es la última pregunta? A ver. Vámonos aquí, esto. Aquí está. Hallar seis raíces de esta expresión. Uy. ¿Dónde está? Aquí estás. Bien, vámonos a la última. Aquí. Aquí estamos, ¿no? Bien, miren. Hallar raíces sextas de Z. Z vale I, ¿no? Bien. Esta mañana habíamos hecho un poco de esto, ¿no? De hallar exponenciales, exponentes y demás cosas, ¿no? Bien. Algo que quería decirles, ¿no? Si yo tengo una raíz de un número, raíz de cuatro, ¿cuánto es? Dos, Oxi. Va a ser más menos dos. Esa es la raíz, ¿no? Más menos dos, ¿no? ¿Por qué? Porque menos dos por menos dos es igual a cuatro. Dos por dos es igual a cuatro. Fíjense, tiene dos raíces. Entonces, raíz uno va a ser igual a menos dos y raíz dos va a ser igual a dos positivo, ¿no? Tiene dos raíces, ¿no? Entonces, fíjense. Y justo aquí está, raíz cuadrada es esta, ¿no? Miren, tiene un dos, ¿no? Que nunca se pone. Entonces, es la raíz cuadrada y tiene dos raíces, ¿no? Entonces, si nos piden raíz sexta, aquí, a ver, zeta, miren, nos piden así, ¿no? Raíz sexta de i nos están pidiendo. Eso nos están pidiendo. ¿Cuántas raíces va a tener eso? ¿Cuántas raíces va a tener? Va a tener seis raíces. Un zeta uno, una raíz, un zeta dos, un zeta tres, ¿no? Un zeta cuatro, un zeta cinco, y un zeta seis. Va a tener seis raíces, ¿no? Entonces, tenemos que hallar esas seis raíces. Pero, ¿cómo la vamos a hallar? La vamos a hallar de acuerdo a su forma polar, ¿no? Entonces, les voy a explicar eso. Pero, va a tener seis raíces. Es lo principal que debemos saber, ¿no? Si nos piden hallar raíz cuarta, o sea, la cuarta raíz de cualquier número imaginario, debe tener cuatro raíces, ¿no? Bien, aquí tenemos que tener seis raíces, ¿no? Bien, entonces, le voy a usar esto. Y voy a escribir la parte teórica, ¿no? Para poder hallar cualquier raíz, ¿no? Para poder hallar cualquier raíz es de la siguiente manera, miren. Llevarlo a su forma polar, ¿no? Que es, ¿no? Que es de la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo lo puedo escribir? A ver, esto va a ser, vamos a ir así. Vamos a poner W sub K, va a ser igual a R1 sobre N. N, todo eso va a ser multiplicado por el coseno del argumento, más y veces el seno del argumento. Esas van a ser las raíces, ¿no? Donde N, aquí donde N es igual a 6, ¿no? Es igual a 6, que le vamos a poner raíz raíz, sexta, raíz, sexta, ¿no? Y K, este K va a ir variando, ¿no? K va a ir variando para las seis raíces. Entonces, empezamos de cero, va a ser cero, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Listo, eso es más o menos como una fórmula, ¿no? Listo. Eso es lo que debemos hacer, nada más, ¿no? Entonces, esta es su forma polar, ¿no? Entonces, para llegar a esto, ¿qué debemos hacer? R, ¿no? ¿Qué es R? R es el módulo, esta mañana lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, R es igual al módulo de Z, ¿no? Esto es igual a, es lo mismo que esto, ¿no? A ver, lo voy a escribir esto un poco más aquí. Ahí, y lo voy a escribir. Este es también igual a, eh, raíz sexta de Z, ¿no? Es como sacar la raíz de Z a cada miembro, ¿no? Aquí, ¿no? Raíz sexta de Z, ¿no? No puedo escribir. A ver, raíz y raíz de Z, ¿no? Ahí. Bueno, no la voy a escribir así, pero ya está aquí escrita aquí abajo, ¿no? Es eso, raíz de Z, ¿no? Ahí sexta, ¿no? Listo, entonces, debemos hallar el módulo, ¿no? El módulo, ¿a qué es igual? Miren, a ver, lo voy a escribir aquí como un repaso. Si yo tengo, eh, miren, si yo tengo Z igual a 2 menos 4 veces Y. Eso es el imaginario. Y yo quiero su módulo. El tamaño de Z va a ser simplemente a la suma de los cuadrados. 2 al cuadrado más, con su signo, menos 4 al cuadrado, ¿no? Y esto va a ser, eh, raíz de 2 al cuadrado es 4, menos 4 al cuadrado es 16, más 4 sería 18, ¿no? Y eso sería el módulo, ¿no? Raíz de 18, listo. Eso sería el módulo de este número, eh, complejo, ¿no? En este caso, en nuestro caso, en nuestro caso es diferente, ¿no? ¿Cómo sacaríamos el módulo? Va a ser igual a las raíz de, eh, aquí, Y, ¿no? Ese Z, nuestro Z es igual a 0, a 0 más Y, ¿no? Eso es, entonces, ¿qué va a tener? La parte de 0 al cuadrado más el Y, adelante tienen 1, más 1 al cuadrado. Y esto va a ser raíz de 1, ¿no? Y eso simplemente le vamos a poner 1, listo. Ese es el módulo, ¿no? Entonces, yo tengo aquí R igual a 1, ¿qué necesitamos, no? Necesitamos eso, listo. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el gráfico, bueno, el argumento, el ángulo, ¿no? El ángulo, para poder hallar el ángulo debemos graficarlo. Lo habíamos dicho esta mañana, ¿no? Lo he subido en la tarde del video, no sé si lo habrán visto, pero les recomiendo que lo ven, ¿no? Bien, entonces, ahí debemos graficar, ¿no? Debemos graficar. En este caso estamos en los números complejos. Esto va a ser la parte real. Y este va a ser la parte imaginaria, ¿no? Bien, tenemos 0 en la parte real, aquí, listo. 0 no nos vamos ni a la izquierda ni a la derecha. Y tenemos 1 en Z, ¿no? Entonces, esto sería más o menos así, su gráfica. Su gráfica sería así, más o menos. Lo vamos a hacer con la línea recta. Digamos que ahí es el 1, ¿no? Listo, ¿no? En blanco y así. Digamos que hasta ahí está el 1, ¿no? Listo. Eso sería su gráfica, nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su ángulo? Miren, aquí tiene un ángulo, ¿no? Un ángulo phi. ¿Cuál sería su ángulo? Su ángulo phi es igual a 90 grados. O también es igual a, en números radianes, ¿cuánto sería? Pi medios, ¿no? Eso sería su gráfica. Eso sería su argumento, su ángulo, ¿no? Phi, ¿no? Si no tuviéramos esto, tuviéramos una dirección así, está en el primer cuadrante y había una fórmula también, ¿no? Si estaría así, habría otra fórmula, ¿no? Que está en el segundo cuadrante. Aquí, otra fórmula que sería en el tercer cuadrante. Y aquí se utiliza otra fórmula que también sería en el cuarto cuadrante, ¿no? Que les he mostrado esta mañana, ¿no? Y está en PDF en el grupo de clase. Bien, ya tengo el ángulo. El ángulo phi es igual a pi medios. ¿No? El ángulo phi es igual a pi medios. Listo. Ya está, ¿no? Entonces ya podemos empezar a calcular las raíces, ¿no? Aquí va a ser, calculando las raíces, ¿no? Listo. Ah, aquí me olvidaba algo en la fórmula. La fórmula, eh... ¿Cómo lo voy a escribir ahora? Me he olvidado de algo. Me he olvidado de algo. No es así la fórmula. Para poder hallar las raíces, no es así la fórmula, ¿no? Me olvidé de algo fundamental. A ver. Esto lo voy a copiar así. Lo voy a usar esta parte. Y esto, porque si no, no nos va a salir el problema. Aquí, ¿no? Para poder hallar esto es así. De la siguiente manera, miren. Es coseno de phi más dos veces pica sobre n, ¿no? Más Lo que es La misma fórmula, ¿no? Y veces El seno Esto lo voy a poner abajo. Me va a faltar espacio. Lo voy a poner aquí abajo, por ahora, ¿no? Entonces, esto va a ser más Phi Más dos veces pica Dos veces pica es 360 grados, ¿no? Una vuelta entera Sobre n Esa es la fórmula, ¿no? Tiene una demostración, ¿no? Listo Entonces, estas van a ser las raíces, ¿no? Listo Ya está Esa sería la fórmula A ver, no sé si lo voy a poner en recuadro Bajadita Sí, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? Listo Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer, no? Vamos a calcular ahora las raíces Calculando las raíces, ¿no? Tenemos esto, ya está Calculando las raíces, ¿no? Estas van a ser nuestras raíces Miren, aquí ya tengo seis números Cuando K vale cero Cuando K vale uno Cuando K vale dos K vale tres K vale cuatro K vale cinco, ¿no? Entonces, fíjense Tengo el cero de su número Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Entonces, voy a tener seis raíces, ¿no? Listo Entonces, para eso, debo hallar Las seis raíces, ¿no? Entonces, empezamos con doble B Sub cero Que va a ser R vale uno Uno A la uno sobre N N vale seis ¿No? Ese es N vale seis Aquí está, miren N vale seis Que son las raíces, ¿no? Coseno Coseno de qué? Del ángulo El ángulo es pi medios Pi medios Más dos veces pi Pi Pero K vale K vale cero, ¿no? Entonces, como K vale cero Cero por dos veces pi Simplemente me va a quedar dos veces pi medios Sobre N Que es seis Listo Más Y veces El seno ¿De qué? De pi medios Que es el argumento Más Dos veces pi por K Pero K vale cero, hemos dicho, ¿no? Entonces Simplemente va a ser Pi medios Sobre seis Listo ¿No? Entonces, necesitamos calcular esto, ¿no? Como nosotros no sabemos productos nutables Hagamos, ¿no? Que no sabemos productos nutables Y demás, ¿no? Entonces, directamente podemos utilizar la Calculadora A ver ¿Dónde está mi calculadora? Aquí estás Listo Entonces, ¿yo qué hago? Habíamos dicho Miren Estoy en Ahí, ¿no? Necesitamos trabajar en Zadianes, ¿no? La opción cuatro Zadianes, ¿no? Para ir ahí es Shift Mode Y Zadianes, ¿no? Cuatro Listo Porque tengo pi Pi es el número Zadian, ¿no? Entonces, sí, listo Voy a calcular esto, ¿no? Coseno Miren Coseno de qué? De pi Bueno, ahí así va sería Sería así, ¿no? Pi Medios Sobre seis, ¿no? Eso es igual a Raíz de seis Más raíz de dos Sobre cuatro, ¿no? Listo Bien, entonces esto sería Doble B sub cero Esperen Creo que estoy haciendo aquí Algo mal, ¿no? Esperen Porque a mí me salía Lo he resuelto Esto es una tarde, ¿no? Y me salía Otro resultado Pero lo voy a ver A verificar ahorita ¿Dónde está el argumento? No, sí, está bien Sí, está bien Sí, está bien, chicos ¿No? Entonces, eso sería ¿No? Bien, entonces Habíamos calculado En la calculadora Que era raíz de dos Más raíz de tres ¿No? Calcularemos todito Vamos a calcular todo esto, ¿no? Todo lo que está aquí Y vamos a trabajar en complejos, ¿no? ¿Dónde está complejos? La opción número dos Complejos Listo Entonces yo voy a tener Coseno De pi medios Que es el ángulo Por seis, ¿no? Aquí abajo Sobre seis Más Y veces El seno También tengo De pi medios ¿No? Pi medios Sobre seis Listo Miren toda la calculadora Y eso cuánto nos da Miren Nos da esa expresión Entonces nosotros Copiamos esa expresión Saíz de dos Más saíz de seis Más saíz de dos Sobre cuatro, ¿no? Bien Copiando Voy a tener aquí Saíz de dos Más saíz de seis Lo he cambiado El orden, ¿no? A ver Volveremos W sub cero La primera raíz Es esa, ¿no? Va a ser Raíz de dos A Va a ser Más saíz de dos Más saíz de dos Más saíz de dos Bien Bien, chicos Espérenme un momentito Voy a compartir Pantalla Bien Hasta que vayan ingresando Ahorita vamos a continuar Chicos Ya estamos acabando Bien, entonces Esto sería W sería Raíz de seis Más raíz de dos Sobre cuatro Y esto sería Más Raíz de seis Más raíz de dos Sobre cuatro Por i, ¿no? Sobre cuatro Por i Menos Raíz de dos Listo Eso sería Ahí, a ver La parte imaginaria Menos A ver La parte imaginaria Ah, sí, tienes razón Menos de i De dos, ¿no? Bien, entonces voy a Voy a usar el Positivo Que es negativo ¿No? Gracias Menos de i De dos, ¿no? Menos de i De dos Y Esa sería La primera raíz, ¿no? La primera raíz Nos faltan ¿Cuántas raíz? Nos faltan ayer Cinco raíces más ¿No? Cinco raíces más Nos faltan ayer Esa es la primera ¿No? Bien, entonces Hagamos Para las siguientes raíces A ver, voy a copiar ¿Qué? Voy a copiar Voy a copiar Voy a copiar Todo esto Sí Voy a copiar Desde aquí Control-C Bien Bien, esto era La fórmula ¿No? Esto era W Sub 0 Era igual a R a la 1 Sobre N Que era la fórmula ¿No? Listo Entonces Estábamos Calculando Daíces ¿No? Esto lo voy a Voy a usar Listo Entonces Calculando las raíces ¿No? Ya hemos calculado Cuando K Era 0 ¿No? Ahora Calcularemos W Sub 1 Que va a ser R valía 1 ¿No? 1 a la 1 Sobre 6 Todo eso Por el coseno Coseno ¿De cuánto? De pi medios Que era el argumento Más 2 veces pi ¿No? K vale 1 ¿No? 2 veces pi Por 1 ¿No ve? Esto es W sub K ¿No? A ver A ver Aquí Esto en la fórmula No es W sub 0 Es W sub K Listo Entonces K vale En este caso 1 ¿No? Donde veo K Le pongo el 1 2 veces pi Por 1 Simplemente es 2 veces pi Y eso sobre 6 Listo Más Y veces ¿No? Y veces El seno De pi medios Que es el argumento Más 2 veces pi Sobre 6 Que son las 6 raíces ¿No? Listo Y eso sería W Las segundas raíces ¿No? W sub 1 Va a ser igual a Hacemos la misma operación En la calculadora A ver Hacemos esa operación En este caso A ver Lo voy a cambiar aquí Ahí Desde el primero La misma expresión Es Aquí así va Cambia ¿No? Más 2 veces pi Coseno De pi medios Más 2 veces pi sextos Y aquí Hacemos lo mismo Y seno De pi medios Más 2 veces pi ¿No? Y le ponemos Igual ¿Cuánto nos va a salir? A ver Igual Listo Miren Fíjense Nos ha salido lo mismo Que el anterior Solo que cambian los signos Alteran los signos ¿No ve? Miren Nos ha salido lo mismo Que en el anterior Entonces Esto va a ser Raíz de 6 Menos raíz de 2 Sobre 4 Más raíz de 6 Más raíz de 2 Todo eso sobre 4 Por i Listo Eso sería Nuestra segunda Raíz ¿No? Han alternado Los signos ¿No ve? Entonces Nosotros que Sabíamos que Miren Cuando sacábamos La raíz de 4 Habíamos dicho Que era Más menos 2 ¿No ve? Siempre es el mismo Número Pero solo que cambian Los signos Se alteran Entonces aquí En los imaginarios Sucede lo mismo Es el mismo número Solo que Los signos han alterado ¿No? Una forma de Que estamos haciendo bien ¿No? Estamos haciendo bien ¿No? Eso nos indica Que estamos haciendo bien Bien Entonces ahora Ahí haremos W Sub 2 La segunda La tercera raíz ¿No? Que sería 1 a la 1 sexto Estoy haciendo cumplir La fórmula de nuevo Haremos aquí En costado Aquí abajo Lo haremos Entonces yo voy a tener W sub 2 Que va a ser 1 a la 1 sexto Todo eso por Coseno De pi Medios Más Más cuánto? ¿Qué me dice Con más cuánto es? 4 pi Eso 4 pi ¿No? 4 pi K vale 2 ¿No? K vale 2 Aquí 2 veces pi K vale 2 2 por 2 4 pi ¿No? Está bien Seno Y aquí se repite La misma expresión ¿No? Va a ser Pi medios Más 2 Más 4 veces pi ¿No? Sobre 6 Listo ¿No? Y de aquí Vamos a hallar W sub 2 Que no sé Cuánto será Lo vamos a hacer En la calculadora Nuevamente ¿No? Aquí tengo la calculadora Lo voy a cambiar Aquí mismo En vez de 2 pi Va a ir 4 veces pi 2 pi Eso va a ser 4 veces pi ¿No? Listo Y aquí hago variar Miren Los ejercicios Ahora ya se Simplemente Se irá haciendo variar ¿No? Aquí está Menos 2 Menos 2 Daíz de 2 Más 2 Daíz de 2 ¿No? Listo Copio ese resultado Entonces tengo Menos 2 Daíz de 2 Sobre 2 Más Daíz de 2 Sobre 2 Y Listo ¿Cuánto creen Que sea W sub 3? Si sabemos Que cambian De signos Que es el mismo Número Esa es W sub 2 ¿Cuánto creen Que sea W sub 3? A la de ahí La otra Raíz de 2 Sobre 2 Va a ser la misma Que esta Sobre 2 Y Eso Cosecto ¿No? Miren Raíz de 2 Sobre 2 Menos Raíz de 2 Sobre 2 Veces Y ¿No? Eso sería La otra raíz ¿Cómo lo vamos a verificar? Lo vamos a verificar ahorita ¿No? Eso sería la otra raíz Miren Eso sería la otra raíz Bueno Entonces Verificaremos ¿No? W sub 3 Va a ser igual a 1 A la 1 sexto Del coseno De pi medios Más 6 veces pi Va a ser en este caso Sobre 6 Más Y veces El seno De lo mismo ¿No? Lo voy a copiar Nada Copiaré Nada más Pi medios Más 6 veces pi Sobre 6 Listo Eso nos tiene que dar Lo que está ahí ¿No? W sub 3 Esto ¿No? Que lo voy a poner aquí abajito Nos tendría que dar eso Vayamos a ver a la calculadora Si es que nos da eso Aquí está mi calculadora Veamos si es que nos da eso ¿No? Entonces voy a hacer variar aquí En vez de 4 veces pi Le voy a poner 6 veces pi 6 veces pi ¿No? Listo Y la última ¿No? Más 4 veces pi Va a ser 6 veces pi ¿No? Listo ¿Qué le pongo? Le pongo igual ¿No? Listo Ha variado Mira Ha variado W sub 3 W sub 3 Va a ser otra raíz En función de 4 y 5 ¿No? Pero va a salir la misma O sea, tienen que salir siempre iguales ¿No? A ver No hemos hecho mal 6 veces pi Y coseno de 6 veces pi Está bien ¿No? Bien, entonces es otra raíz Es otra raíz Pero este W sub 3 Esta raíz va a salir en algún lado ¿No? Va a volver a salir No se preocupe Si no sale ahora Va a volver a salir Ahorita lo vamos a hallar Entonces la otra raíz es ¿Cuál era la otra raíz? A ver Bien, le ponemos igual Era menos raíz de 6 Más raíz de 2 sobre 4 Más menos raíz de 6 Más raíz de 2 sobre 4 ¿No? Bien, entonces Esta raíz nos ha salido ¿No? Vamos a copiar Va a ser W sub 3 Menos raíz de 6 Más raíz de 2 Sobre 4 Más menos raíz de 6 Más raíz de 2 Sobre 4 veces Y ¿No? Era eso Si no me equivoco Si, ¿No? Está bien Bien, entonces sería nuestra Cuarta raíz de 6 Nos faltan 2 raíces más ¿No? Lo vamos a poner luego En un solo formato Listo Entonces Allaremos Vámonos a hallar W sub 4 La otra raíz W Como ya tenemos práctica La fórmula nos queda de memoria 1 A la 1 sexto Cuando practicas Ya es No necesitas mirar la fórmula ¿No? Coseno de El ángulo Que era pi medios Más Más En este caso era 2pi por k K vale 4 Va a ser 8 veces pi Sobre 6 Más Y veces ¿No? El seno De pi medios Más 8 veces pi ¿No? Es el mismo Una vez que sacan aquí el ángulo Es el mismo a este lado ¿No? Para el seno Listo Eso sería ¿No? Entonces W sub 4 Calcularemos Nos confiaremos ¿No? Que va a salir lo mismo Pero si sale Bueno Bonito ¿No? Le ponemos 8 veces pi Ahora ¿No? En vez de 6 8 veces pi Y al otro lado Le pondremos 8 veces pi 8 veces pi Y le ponemos igual ¿No? Nos sale lo mismo ¿No? Que era W sub 4 Que solamente he cambiado Los signos ¿No? El orden ¿No? Entonces Esto va a ser Se repite ¿Han visto? Entonces El otro también En el último Se debe de repetir ¿No? Entonces esto va a ser Ya me he olvidado el resultado Menos 6 de 6 Más 6 de 2 ¿No? Menos 6 de 6 Más 6 de 2 Sobre 4 Más Menos Menos 0 Menos 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 6 de 2 ¿No? Está bien O sea Puedo usar ¿No? Menos 6 de 2 Más 6 de 6 Le cambié el orden No pasa nada Sobre 4 Y eso por i ¿No? Listo Eso sería W sub 4 Que sería nuestra quinta Zais ¿No? Poner el rectito Nuestra quinta Zais Listo Ahora debemos hallar La última Zais ¿No? Que sería W sub 5 Que esto va a ser igual a 1 a la 1 sexto Coseno De pi medios Más 2 veces pi Por k K vale 5 Va a ser 10 veces pi ¿No? Listo Y eso sobre 6 Más i veces El seno Del mismo ángulo ¿No? Va a ser el mismo ángulo Pi medios El mismo argumento ¿No? Más 10 veces pi Sobre 2 Sobre 6 Listo Entonces hacemos eso En la calculadora ¿No? Voy a hacer variar El 8 Lo voy a convertir en 10 Vámonos al coseno Aquí arriba Y lo voy a convertir Eso en 10 Y le pongo igual ¿No? Miren Nos ha salido al final ¿No ve? Esa era la que Estábamos buscando ¿No ve? Entonces yo digo W sub 5 Nos ha salido al final Pero se repite La misma Zais ¿No? Zais de 2 Sobre 2 Menos Zais de 2 Sobre 2 veces ¿No? El otro era positivo Si no me equivoco A ver Vamos atrás Era esta ¿No? Era menos Zais de 2 Cambiado de signo Los dos ¿No ve? Listo Y aquí está Cambiado de signo Igual ¿No? Y esa sería La última Zais ¿No? Listo Entonces Colocaríamos esto En orden A ver Vamos a Voy a copiar el problema Esto era ¿No? El ejercicio Esto era el ejercicio Y lo voy a copiar Con todas sus Zais Simétricas más o menos ¿No? Porque son simétricas ¿No? Simétricas de I Sexta de I ¿No? Entonces listo Aquí está Miren W sub 1 Lo voy a copiar Lo estoy copiando Primeras Zais Copiaremos Las segundas Zais Que es esta W sub 2 Compararemos La tercera Zais Que está aquí Aquí está Su tercera Zais Y hemos acabado ¿No? Ya le estoy dando Más o menos Un formato al resultado ¿No? Y copiaremos Otras Zais Que serían Estas ¿No? W sub 4 ¿Dónde estás? Aquí estás ¿No? Esperen Esperen Nos falta W sub 0 Pero aquí está W sub 0 Me estaba olvidando De este W sub 0 Lo voy a mover esto Y esto lo voy a poner Primero ¿No? Listo Entonces Ese se parece A este ¿No? A W sub 3 Es la misma Miren La misma Cambiado de signo ¿No? ¿No? Gracias por ver el video.